...el pintor que había sido amigo de papá, en el cual un amigo le decía pero la gente tiene que saber quién sos. Entonces yo, uniendo esas dos cosas, esos dos comentarios, yo pensé, digo, bueno, yo algo tengo que hacer por mi padre, porque no puedo dejar que sea así, que nadie sepa nada de él. Y entonces empecé a buscar datos que yo tenía, que siempre lo había guardado y compilándolos resultó el libro. Mirá que bien. Y entonces el libro tuvo mucho éxito, tanto en la SADE, que yo formo parte también de la SADE, como en la gente de Salta, que me invitaron. Estuve en Salta en febrero de este año. Estuve con el gobernador, estuve con las autoridades, estuve en muchas cosas muy lindas, en lugares simples, en el Museo Bermesiano, y con autoridades de todo tipo. ¿Y ya habías escrito otros libros? ¿Ya habías escrito otras cosas? Otras cosas, así como el libro, no. Ah, bueno. Poemas y cosas simples, sí, porque yo estoy en la SADE y a veces escribimos algún cuento, alguna cosa. Claro. No, nunca un libro. Bueno. Y ahora este de tu padre. Y contanos de tu padre. ¿Eh? Contanos entonces cómo lo que querías. ¿Cómo empezó, cómo lo premiaron, cómo fue Europa? ¿De mi papá? Sí. Sí, bueno. Ahí en el libro hago toda la historia. Yo estuve siempre mucho en contacto con él, porque vivíamos en una casa grande, linda, y al lado estaba el estudio de él. Y yo desde chiquita siempre estaba en el estudio de mi papá. Claro. ¿Estudio de qué, básicamente, que era tu padre? Mi papá era escultor. Es escultor. Él había hecho el monumento a Güemes ya. Por eso, sí, sí. Cuando yo era chica, ya lo había hecho. Sí. Y hizo el monumento a Necochea también, que está en la ciudad de Necochea. Sí. Y hizo el monumento que está en la plaza de gobierno de Jujuy a Belgrano. Ah. Esas tres grandes obras son de él. Muy bien. Aparte, era profesor en la facultad. Claro. Y había sido becado a Europa. Sí. Siendo joven a Italia para perfeccionarse. Sí. Y con una beca. Y estuvo cinco años en Europa, cuando tenía 24, 25 años. Después, cuando vino a Buenos Aires, enseguida intervino en los concursos que había. Claro. Entonces, intervino en un concurso de medallas de Juegos Olímpicos, sacó el primer premio. O sea, un proyecto de monumento a la República, que después no se hizo, pero que también sacó el primer premio. Y medalla de oro, todo eso lo pongo yo en el libro. Y después, también el monumento a Necochea, por supuesto. Ese se lo dieron, el premio y todo. Bueno, al final, se presentó el proyecto que eligieron para hacerle un monumento a Güemes. Sí. Y él se presentó, por supuesto, con un nombre ficticio, ¿no? Y le dieron el premio al que le llamaba Salta, que era la obra de él. Ajá. Entonces, fue muy importante eso. Sí, sí. Pero fue ganado por concurso, y por concurso nacional, no de Salta. Ah, mira. Entonces, después viajó a Salta varias veces para... Aunque él ya había estado en el campo y conocía a Salta, pero para interiorizarse bien de los caballos, de la gente, porque ellos usan los protectores para las espinas, los guardamontes. Y el tipo de caballo que era. Porque eso, inclusive, en alguna crítica le hicieron a papá. Sí. Porque el caballo de papá es un caballo así, pobrecito. Y le dijo, ¿por qué no hiciste un caballo lindo? Dijo, no. Esos caballos lindos son inventos, o caballos de Europa, o cosas así. Claro. El caballo de Salta es ese. Es ese más pesado. Y la gente de Salta lo aprecia mucho eso, ¿eh? Porque yo estuve en Salta, ahora en febrero, y he visto que el entusiasmo que tiene la gente por Güemes, por la patria y por el monumento. Ahí en el Cerro San Bernardo está. Claro. Y es lo más central y lo más visitado. Exacto. Sí, lo más lindo. Uno de los paseos obligados que van al turismo los lleva a ver el monumento. Exactamente. Y este... Él diseñó todo el monumento, ¿no? Todo. No solo el caballo, ahora... Sí. Todos los bajorrelieves que son lindísimos. Y donde se tenía que emplazar también. El desplazamiento también lo eligió él. Ahora lo han mejorado, han puesto jardín al lado y todo eso. Está lindo. Sí. Yo lo vi ahora. Pero los bajorrelieves y el lugar, todo eso lo eligió él. Ah, qué bien, ¿eh? Bueno. Y este... Claro, porque es grande el monumento, sí. Es muy grande. Sí. Y el que está acá en Buenos Aires es una réplica, ¿no? Claro, hicieron una cosa... Muy parecida. Sí, pero... No es. No vale nada, no fue bien estudiada ni nada. Le faltan todos los bajorrelieves. Claro. Hicieron la estatua ecuestre nomás porque en ese momento querían hacer algo de Güemes. Porque inclusive hubo una discusión, creo que con la Sociedad de Bellas Artes, porque decían, ¿por qué no hacer un monumento nuevo? Claro. Pero los salteños son tan amables del monumento. Dijeron, no, no, no. El que lo iba a pagar, que era un señor o una comisión, dijo, no, queremos el mismo. Claro. Y entonces, lógicamente, lo hizo un escultor. Como pudo. Y ya papá había fallecido hacía tiempo, así que... Y salió lo que salió, pero nada que ver. Bueno, pero igual se asemeja a eso que es como el símbolo de Salta. Ah, sí, 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 sí. Allá en Salta le dan un importe. Yo no creía, si no hubiera estado y lo hubiera escuchado personalmente, no me hubiera imaginado nunca. Claro. Usted no sabe cómo me recibieron a mí. Y sí. La hija del escultor, decían todos. En cualquier lugar que íbamos, ¿eh? En confiterías o en el hotel o la gente. Claro, es muy importante. El monumento es muy importante, así que... No, y para ellos Güemes es el símbolo de la libertad, de todo, porque todo es Güemes allá. Todo es Güemes. Entonces, claro, que hubiera ido yo, ya una persona grande, y después de tantos años les pareció una cosa... Que resucitó Güemes. Una cosa medio rara. Fantástica. Ahora, ¿hizo el monumento elevado, así, desde el primer croquis? Digamos, la... En el libro están las fotos. Claro. Él lo hizo todo él solo. Solo. Primero, lógicamente, uno chico, pero después... Claro. Y es elevado por algún motivo. Y sí, todo tendrá su sentido. Acá voy a mostrar. Tiene una historia. Sí, vamos a ver todo. Acá está. Ahí está. Ahí está. Sí, hay varias fotos. Mirá. Sí, yo quise hacer que el libro tuviera fotos. Porque si no, parece que uno podría haber puesto cosas que no... Acá no, 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 exageradas. Pero no, son... No es parte de lo que están haciendo. Ahí está, ve. Ahí está él haciendo el monumento. Y sí. Ah, en esta cosa lo vamos a mostrar. A la cámara. A ver, acá, para mí. A ver, ahí. Ahí se ve. Ahí. Ahí está haciendo el monumento en el taller y como lo estaban emplazando. Sí, es una larga tarea que les llevó mucho tiempo. Sí, para varios años. ¿Cuántos? Años, sí. Sí, sí. Porque lo ganó en el concurso en el año... Ah, qué guamoso. En el año 1900... Qué guamoso tu papi, ¿eh? 1921, creo. Sí. 1922 y lo inauguraron en 1931. Mirá, cómo... Un salio. Algo como ocho años, ¿eh? Mirá. Sí, sí, es una obra muy grande. Pero lo hizo él solo, ¿eh? Todavía no. Porque muchos escultores piden colaboradores. Sí. Pero él no pidió ningún colaborador. Lo hizo todo él solo. Y lo hizo acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. En el estudio que teníamos nosotros en Caballito, en la avenida que ahora llamaba Ferral. Pero ahora se llama... Pero puede ir a Redón. Perimitario Puigredón, me parece. Puede ser. Ahí teníamos el estudio él. Y de ahí lo trasladaron en un carromato, ¿no? Sí. Contaron que el ferrocarril tuvo problemas por el peso y todo. Porque, bueno, en partes, ¿no? Después allá lo terminaron de soldar. Lo terminaron de soldar, claro. Porque es de bronce la parte. Sí, bronce, sí, sí. Otro detalle. Primero, usted sabe que la escultura se hace... En eso. Digamos, creta o plastilina. Después se pasa el yeso. Después se pasa el bronce. Sí. Y entonces es muy pesado, muy bravo. Sí. Y le dijeron a papá cuando iba a hacer el bronce, llévalo a Europa, ahí es barato. Y papá dijo, no, yo quiero que todo sea argentino. Muy bien. Y lo hicieron acá, lo fundieron en el arsenal de guerras, en aquel entonces. Se llamó el arsenal de guerras. Sí, sí. Para que todo fuera argentino. Muy bien. Muy patriota era mi padre. Muy bien. Sí, claro. Sí, sí, sí. Muy patriota. Bueno, así que es una obra única y muy reconocida esa obra, porque algunas obras por ahí quedan en el olvido, pero esta tiene un lugar protagónico ahí en Salta, ¿no? Sí. Un lugar muy importante, sí que estarás orgullosa. Yo hice algo por papá, porque él era una persona muy humilde, muy de importancia, porque otros escultores tienen en su propia casa un buceo y se han llevado las horas y las tierras. Él no, no, nunca quiso nada de eso, hizo lo que a él le gustaba y nada más. Hasta una vuelta lo invitaron para hacer los caballos de la exposición rural y le pagaban muy bien y no quiso, porque dijo que eso era comercio. Ah, mirá. Él quería ser solamente lo que sentía. Claro. Y sí, lo premiaron, sí, pero no, digamos, pidiendo nada. Era un artista realmente de alma. Exactamente. Tanto es así que él tuvo el monumento a Güemes, el monumento a Belgrano, el monumento a Necochea. Todo muy importante. ¿El de Belgrano, dónde dijiste que está? ¿El de Santa? No, el de Belgrano. El de Belgrano en la plaza del gobierno de Jujuy. Ah, ese de Jujuy, sí. Ah, claro, un lugar importante también. Sí, en la plaza del gobierno, está frente a la plaza del gobierno. Sí. Y el otro está en Salta. Y el de Necochea está en la plaza de Necochea. De Necochea. Muy importante. Y entonces, últimamente, habían hecho un concurso para el monumento Roca. Sí. Y le iban a dar el premio a papá. Pero él me contó que le dijeron, pero Garino, vos ya tenés tres monumentos, no puede ser otro más. Y se lo dieron al padre de China Zordilla, Zordilla de San Martín. Mirá. Que no sé si se llegó a hacer. Y a papá era el segundo premio. Mirá. Pero se lo hubieran dado a él, pero le dijeron, yo, vos, Jujuy. Claro. El que está ahí en Diagonal, el monumento a Roca. Sí. Se hizo, pero no sé quién lo hizo. Sí. No lo tengo presente ahora. Pero mirá cuántos, ¿no? Sí, bueno, el monumento, el de papá era más lindo y era el verdadero, pero sabe cómo son las cosas. Son las cosas así. Según los tiempos y los tejemanejes, bueno. Sí. ¿Y después qué más? ¿Ha hecho otras cosas más chicas también? Sí, había hecho cositas chicas. Este, caballos. Iba a veces al zoológico y hacía algún animal y cosas así. Y yo tengo una de mía, también una... Una pintura. Un busto, sí. Y... Pero... Con tu imagen. Después no se pudo conservar, porque es que ¿dónde pone uno todo eso? Claro. Fue una cosa que con mi hermano nos dolió mucho, pero no teníamos dinero como para hacer un museo ni cosa por el estilo. Y entonces, bueno, se perdieron. Se vendieron y se fueron... Sí, se perdieron. No sabe dónde. Sí. Pero están firmadas, algunos se pueden recuperar o rastrear. Sí. No se sabe. Es más que eran yesos. Si hubieran sido bronces... Ah, esa es otra cosa. Pero los yesos como se rompen. Claro. Es más difícil. Es más difícil, sí. Bueno, qué interesante, eh, tu experiencia como escritora también, porque escribir es un buen homenaje a tu padre. Sí, el libro me elogiaron bastante. A la gente le gustó. En realidad es el único libro que escribí. Solamente he escrito cuentos, poemas, cosas... Pero no, no, nunca un libro. Y el único que está, lo que más se sabe de tu padre. Sí. Porque tal vez no haya mucho... Lo que pasa es que con un monumento, es un monumento de Pueblos, y el autor a veces queda medio desconocido por este... Claro. Que por ahí el personaje tapa al autor. Tanto que yo no le quise poner al libro el nombre de papá, sino que le puse el monumento... Ah, bueno. Porque si le ponían el nombre de papá como desconocido, a lo mejor ni lo miraban. Está muy bien pensado eso. Y entonces ponían el monumento, ya nos llevamos a la feria del libro, y bueno... Muy bien. Este... Mirá qué experiencia. La gente lo buscaba, lo miraba. Así que lo hiciste, este... Hace poco tiempo, que ahora tenés 95 años. ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? Yo, 95. Mirá qué bien. ¿Y lo hiciste ahora, en los 95 o...? Los libros de tres años. Claro. Muy bien. Que lo empecé. Muy bien. Esto realmente es un ejemplo para toda la gente. Este... Es admirable. Sí. Tanto que yo lo digo en el libro. Que a los noventa y pico de años, escribir un libro parece una locura. Claro. Pero ya puse... Pero en la vida yo sé que hay muchas cosas que han parecido una locura. Al final han dado grandes satisfacciones. Exacto. Y ese es mi caso. Y entonces yo dije, bueno, yo lo hago. Cosas que para vos te ha dado una buena causa. Claro. A ver, buscar el espíritu del padre, ¿no? Sí, para mí fue muy lindo. Sí, sí. Me imagino. Sí, muy lindo la satisfacción. Me dio trabajo, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero porque escribía, borraba, sacaba, ponía una cosa, otra, qué sé yo. Lógico. Hasta que lo compaginé. Y es muy movilizador porque ahí tenés todos tus recuerdos. Claro. Tus emociones. Sí, sí, sí. Tenés que abrir tus propios archivos. Sí. Y volcarlo. Es fuerte eso. Eso es lo que pongo yo. Porque cuando él murió, viste que la gente toda se reparte. Sí. Yo lo que hice fue juntar todos los papeles que tenía de él. Ah, muy bien. De los diarios, de los premios, de todo. Sí. Guardé todo. Entonces ahora... Tenías todo. Empecé a buscar cosas, inclusive fotos de Italia, cuando él había estado en la beca, cuando era muy joven. Mirá qué bien. Entonces aquí pongo alguna foto ahí también. ¿Y allá de quién era amigo? ¿De quién se reunió en Italia? ¿De quién se hizo amigo? En Italia estuvo con Quirós. Ahí tengo las fotos. El de acá. Sí, Fernando de Quirós. Sí, Fernando de Quirós, el autor, el pintor. Sí, el pintor. Estuvo con José Ingenieros, estuvo con Pío Colivadino. Ah, bien. Este... Sí, esos eran amigos de él de Italia. Y en París, ¿de quién se hizo amigo? ¿Eh? Y en París, porque también fue a Francia. Sí, en Francia también. Con pintores de la Academia de Francia. Pero no vinieron acá, así que los nombres yo esos ya no los tengo. Y después cuando vino acá se hizo amigo de Quinquela. ¿Cómo? De Quinquela Martín. Ah, sí, 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 sí. No sé si ya se conocían de antes o cuando vino. Él estuvo cinco años en Italia, pero... A la Europa, a varias partes. Pero joven, no sé si ya lo conocía Quinquela. Se me ocurre que cuando vino. En el museo de Quinquela, en la boca, a la entrada nomás, hay un grupo escultórico, obreros del Riel, que están arreglando bien, ese es de papá. Se lo regaló a Quinquela. Muy bien. Qué buena mención, ¿no? Sí. Y vos a qué te dedicaste? ¿Eh? ¿A qué te dedicaste? Ah, ¿a qué no me dediqué? Ah, bueno. Yo soy maestra. Sí. Profesora normal en letras. Mirá qué. Después entré a la facultad de medicina y estudié bioquímica, porque me interesó también la parte médica. Mirá qué bien. Trabajé en el laboratorio todo el tiempo. Sí. En la parte de hematología, de sangre, con el microscopio, todas esas cosas. Estuve en el hospital Viejo Rawson, después en el Pirovano y después en el Fernández. De eso me jubilé, de trabajar en el laboratorio. Y aparte de eso, tuve muchas veces alumnos. Tuve cursos cuando era joven. Sí. Y tuve alumnos de la Goethe Schule. Ah, mirá. Cuando, del colegio alemán, cuando lo habían cerrado por la guerra, estoy hablando de hace mucho tiempo. Yo era muy joven y se quedaron sin poder terminar el castellano. Entonces me llamó alguien de allá y me dijo, mirá, hay varios chicos que no pueden hacer nada porque no pueden terminar, porque está cerrado el colegio. Para la parte de castellano, la parte de alemán la tenían. Y entonces me invitaron y yo los preparé. A Hassenkleber, a todos los chicos alemanes de mucha importancia, a los GES y otros más. Mirá que. Y le fue bien a todos. Bien. Aprobaron todos. Entonces al otro año en el colegio me dijeron, mire, venga, a la hora que quieras, le damos todos los cursos que quieras. Era un instituto privado. Sí. Y ahí estuve dando clases unos años. Una vida muy activa, ¿eh? Sí. No te aburriste ni un momento. Sí. Y después me cansé un poco de la enseñanza y entonces me entusiasmé con entrar a la Facultad de Medicina. Me costó, tuve que dar equivalencias porque yo no era machiller. Claro. Y después se le ingresa a la Facultad de Medicina, que es igual que para mí. Entré a Bioquímica. Sí, sí. Y ahí vivían varias materias. Después me quise pasar a Medicina porque el doctor Bacareza me dijo un día, pero usted, ¿por qué no se pone Medicina? Si a usted le gusta, bueno. Y como ya estaba dentro de la Facultad, no tuve problema. Entonces estuve un par de años, pero después tuve la mala suerte que me enfermé y tuve que dejar y después me casé y chau, ya se terminó todo. ¿Tuviste chicos? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Eh? ¿Cuántos hijos tuviste? Y tres hijos. Ah, bueno. Muy completa. Una vida intensa. Uno se murió. Pero tengo una hija y un hijo. Bueno. Una vida muy intensa. Sí, sí. Por eso estás tan bien. La verdad que a veces pienso que me parece mentira tantas cosas. Sí, sí. Ahora estoy medio... Por el frío. Medio decaída. Sí, el cual. Por el frío. Medio decaída ahora. Bueno. Bueno, un gusto, ¿no es cierto? Sí. No es que sí. Él quería decir algo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Ahora te dejamos descansar un poquito. Sí. ¿Esto se transmitió? ¿Eh? ¿Todo esto se transmitió? Sí, sí, sí. Después te vamos a mandar y lo vas a ver. Ah, bueno. Sí, hay que cerrar. Bueno, tenemos acá el joven argentino que viene cortito. Dale. Te viene a hacer una invitación. Bueno. Yo vengo de la agrupación intervecinal del Puerto Olivos. Es un grupo de vecinos que estamos trabajando hace mucho tiempo. Sí, sí. Por la conservación del patrimonio, bueno, histórico, cultural y también ambiental de nuestro partido. Y entre varias equipidades que realizamos, en este momento estamos impulsando una muestra, una exposición en el Consejo Deliberante. En el Salón, claro, de Planta Baja, el primero, de un grupo que se llama Los Croquiceros Urbanos, con arquitectos, dibujantes y demás. Que, bueno, para contarlo breve, hace poco nos entramos en contacto con ellos a través de Sandro Borghini, un arquitecto reconocido que es parte del grupo. ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Cómo? No, no, desde acá de Vicente López. De Vicente López. Ah, Vicente López. Yo soy de Vicente López. Ah, por eso. Bueno. Y, bueno, nos pusimos en contacto con este grupo. Los invitamos para que pudieran venir a hacer esta... Esta experiencia. Esta experiencia en el Puerto de Olivos. Sobre todo, también, digo, esta muestra nos parecía importante. El reclamo por, también, la falta de espacios verdes públicos que tenemos en Vicente López, ¿no? Hay 0,8, para dar un dato numérico, 0,8 metros cuadrados por habitante y la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados. Sí, estamos muy mal. Bueno. Y, bueno, nada, tiene un poco que ver también con eso, con el reclamo por una manzana y media en Libertador y Camacuá de Espacio Verde Público que estamos exigiendo también. Eso es el reclamo de los vecinos, que es prioritario y tiene que ser para los gobiernos. Escuchar a los vecinos, las necesidades básicas y estas que ya están desquistadas de manera universal de necesidad de espacios verdes. Bueno, vayan al Consejo Deliberante al Salón. El lunes a viernes, 10 o 17. Muy lindo lo que hicieron, yo estuve. Ah, lo que ha pasado. Muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos cerrando dos palabras que eran para decir. Dos palabras muy difíciles. Pero bueno, sí, era un homenaje para los no nombrados de los muertos de la AMIA. Sí. En ese momento se hablaba mucho si el destino, si, bueno, en una palabra. ¿Ya está? No. El homenaje a los no nombrados. Sí, bueno, los no nombrados, bueno, una pequeña tragedia de una madre que el marido fallece. Sí. A la mañana. Ya está. Y a la mañana manda a la AMIA, que es el lugar donde se registran los muertos, el hijo y el tío, el hermano. ¿Y qué pasó? No, está bueno. No, está bueno. Bombardieron la AMIA. Ah. Se perdieron tres personas en una noche. Mirá vos, de la familia. Terrible. Historias de todo esto trágicas. Bueno, te agradecemos, ya llegamos hasta el final del programa. Te agradecemos eso y te felicitamos, ¿no es cierto? Muy bien todos. Gracias por esta invitación tan oportuna. Bueno, gracias María Amelia, lindo programa. Gracias a todos por invitarme. Y bueno, seguimos con todo esto y síganos en las redes y pongan me gusta, pongan un comentario, así sabemos que nos vieron. YouTube, ¿no? Como, no sé, en YouTube, en Instagram, lo pueden seguir viendo en cualquier momento. Gracias. Ay, no, dijimos, te vamos a mandar al Uruguay, que es el 18 de julio, es la fiesta de paz. Ellos tienen el día que juraron la Constitución. 18 de julio de 1930. Y la fecha 1830. Bueno, me gusta porque es el compromiso de vivir en comunidad de acuerdo a las leyes. Es muy valioso que esa sea la fecha más importante. Un saludo a los hermanos orientales uruguayos por esta fecha que la toman con tanta vemencia. Bueno, gracias Rodolfo, Mario, a todos y sabernos el programa que ahora viene Claudio Catera con los paisajes culturales. Gracias. Gracias a todos. Voy a bucear hasta el fondo del mar a esa hermosa ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad, quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado el consumo, el mercado del tiempo, cintana el reloj. Quiero saber si me sirve pensar, quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es? En el ego de humildad. Saber decir si está bien, saber decir si está mal. Quiero bailar entre el odio y la paz en un punto neutral a puro corazón. Quiero salir a perder y a ganar, discutiré con tu Dios y mi Dios. Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parta en dos. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien, saber decir si está mal.